Hola, buenos días. Vamos a empezar un poquitito con lo que sea topografía del cuello en parte 2. Antes de empezar voy a mandar un saludo y un fuerte abrazo a Biore que el 9 de octubre es su cumpleaños y espero que la pase bien. Vamos a hacer igual que en el video anterior, vamos a enumerar la topografía. Vamos a tener el triángulo supraclavicular, hiato de los escalenos, triángulo de Beclat, triángulo de Piregoff, hiato hipoglosomiloyoye, cuadrilátero de Porman y triángulo de Farabeu. Bueno, en la parte 1 habíamos desarrollado lo que era el triángulo supraclavicular y hiato de los escalenos. Y hoy vamos a desarrollar lo que sea el triángulo de Beclat, triángulo de Piregoff, hiato hipoglosomiloyoye. Vamos a empezar. Decimos que el triángulo de Beclat va a tener y va a estar delimitado por lo que sea un límite inferior el huesoioide, superior el vientre posterior del músculo digástrico y posterior el borde posterior del hipogloso. El contenido que va a tener este triángulo va a ser el músculo hiogloso, la arteria lingual y el nervio del doceavo par, nervio hipogloso mayor. Aquí vamos a ver una imagen y lo vamos a ubicar. También vamos a hacer un corte y vamos a aumentar la imagen y vamos a ver acá lo que es. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Y esto es lo que sería el triángulo. Dijimos que va a tener como límite inferior el huesoioides, va a tener como superior el vientre posterior del digástrico y posterior la parte más posterior del músculo hiogloso. El contenido va a ser el propio músculo, va a ser el nervio del hipogloso y la arteria lingual. La característica que van a tener el contenido va a ser el nervio y la arteria que van a estar separados por el músculo. Y así la arteria, la otra característica principal es que va a ser antes de dar la dorsal de la lengua. Esto es muy importante y es pregunta de examen. También tenemos después el triángulo de Piregov, que va a tener como límite el nervio superior, el nervio del dosagopat, anterior e inferior el borde posterior del músculo mioglioide y posterior el tendón intermedio del músculo digástrico. El contenido, dijimos que va a ser el músculo del hiogloso, la arteria lingual. Vamos a ubicar, va a ser un triángulo un poco más pequeño, vamos a volver a la imagen anterior. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces dijimos, antero inferior, músculo del tendón intermedio del digástrico. Antero posterior, la parte más posterior del músculo hiogloso. Y superior, lo que sea el nervio del dosagopat. Contenido, la arteria lingual, después de dar la colateral dorsal de la lengua. Seguimos, y por último va a ver el hiato hiogloso mioglioide, que es un espacio en que va a estar delimitado por lo que sea la parte del hiogloso y del mioglioide. Cuando se separa, va a tener contenido, va a ser la glándula sumaxilar, una expansión en sentido anterior de la glándula, el conducto de la glándula, que es el conducto de Wharton, también va a ser el doceavo par, el nervio lingual, la vena lingual superior. Acá, la característica que va a tener, que no va a pasar la arteria lingual, ya que va a pasar por detrás de lo que sea el músculo hiogloso. Y va a dejar fuera a este de los límites. Aquí lo vamos a ubicar, igual que la imagen anterior, vamos a hacer un corte y vamos a aumentar. Y vamos a ver en la imagen inferior y lateral. Esto es posterior, esto es superior, anterior e inferior. Entonces dijimos como contenido, va a ser la glándula sumaxilar y la expansión anterior, el conducto de Wharton. Aquí vamos a ver lo que sea el doceavo par, el nervio. Vamos a ver el, perdón, este va a ser el nervio lingual y este va a ser el nervio del doceavo par y la arteria lingual. Perdón, la vena lingual. Y la característica que tenía es que la arteria lingual, esta, no va a pasar por lo que sea el hiato hiogloso miloyoye. Ya que va a quedar por detrás de lo que sea el músculo hiogloso y así va a quedar afuera. Aquí vamos a ver lo que sea el vientre anterior, el genio gloso y este va a ser el miloyoide. Y sin nada más que decir, espero que les haya servido. Hasta la próxima. Y sin nada más que decirle.